... Tranquilidad a media sesión de hoy lunes, los índices cotizan prácticamente planos en niveles similares a los que estaban esta mañana, en un contexto atípico, la semana va a ser distinta porque como saben las bolsas europeas cierran el miércoles y el jueves y solo abren hasta media sesión mañana, con todo esto es de esperar una semana muy tranquila, dicen los expertos de Bank Inter, que los únicos datos macro importantes se van a publicar a principios de semana y destacan para hoy el deflactor del PCE en Estados Unidos que debería, dicen, repuntar para alejarse de la deflacción y mañana también en Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos y las ventas de vivienda nueva. En España lo más importante de la semana serán las cifras de ejecución presupuestaria y dicen estos analistas que no deberían desviarse del objetivo del 6,5% del déficit público para el conjunto del año y hoy hay protagonistas con nombre propio aquí en España, Campofrío está cayendo con mucha fuerza después de que se haya anunciado un acuerdo entre su accionista chino y la mexicana Sigma para hacerse con la compañía por 6,90 euros por acción, un poco por encima de la oferta anterior de Sigma de 6,80 euros por acción. A los minoristas no les ha gustado que no haya guerra de opas y está cayendo con mucha fuerza después de cerrar el viernes en los 7,5 euros. También es protagonista de FTC, es la mejor del IBEX porque parece que va avanzando en su proceso de refinanciar la deuda y destacamos por supuesto a las eléctricas porque el ministro Soria ha confirmado que va a llevar al Consejo de Ministros de este viernes la fórmula, la propuesta para calcular la fijación del precio de la subida de la luz.